muchas gracias por continuar con nosotros señores hay un tema muy importante que Miguel y yo le estamos dando continuidad porque son muchas cosas que pasan en el entorno de la mujer hemos felicitado al presidente Luis Abinader porque realmente en su gobierno ha tomado muy en cuenta a sus mujeres a las mujeres de que le ha que le ha dado los cargos y así sucesivamente pero eso no se ha visto en otras instituciones fuera de la presidencia y de la repartidera de los cargos sino dentro de muchas instituciones incluida y el exterior Miguel y yo nos hemos dispuesto querer llevar un mensaje para que las instituciones que todavía no aplican este mandato este deseo y sobre todo en la diáspora comiencen a hacerlo porque no vamos a soltar el tema aunque no sea marzo que sea abril junio julio agosto no importa el mes Miguel bienvenido gracias Aracelis a ti y a este hermoso público que sigue América el día eso es totalmente correcto absolutamente idóneo un día el 8 de marzo es un día al año y qué pasa con nosotros 364 días o sea a la mujer hay que darle ya sus méritos reconocidos siempre los ha tenido hay que reconocérselos ahora y retribuirse los también porque están ya ganados entonces hay que dejar ya el la teoría de solamente cada 8 de marzo y saber que vamos a invertirlo vamos a celebrar el 8 de marzo pero vamos a darle 364 días al año a los derechos a la mujer vamos a tratar de lograr el hecho de que tenga igualdad de salario en los empleos de que no sean abusadas psicológica ni físicamente y que al fin al cabo se les ha reconocido el rol que ha jugado siempre nuestra sociedad fíjate que estamos hablando de un 50% votantes activos en nuestro país y eso hay que arreglarlo no puede no puede ser mujer tenga un 18.6 por ciento a nivel de desempleo cuando realmente el hombre baja drásticamente eso quiere decir que te aclaro la estadística 18.6 por ciento de brecha salarial de brecha salarial mientras que a nivel de desempleo la mujer tenga un 8.6 por ciento mientras el hombre 3.9 es como es más del doble y no puede ser porque eso contradice las estadísticas 63% de nuestras mujeres se gradúan de las universidades de suerte que hay que hacerlo realmente idóneo y equitativo para resolviendo todo a esta este problema que nos ponen muy detrás de países desarrollados y la república dominicana así como Juan Bosch nos definió como el el caribe frontera imperial y la república dominicana es un papel importantísimo en ese ámbito tenemos también que colocarnos en primer lugar en la región en la defensa de nuestras mujeres y ojalá se sigan sumando muchos hombres y otras mujeres más que todavía no se han atrevido a exigir sus derechos yo me voy a sumar porque realmente yo estaba como medio pasiva pero después de cosas que me van pasando en el transcurrir del tiempo en el trabajo en diferentes ambientes y cosas que yo he visto de que a una mujer se le cambia por un hombre a porque si tú no acepta mis condiciones sabiendo que las condiciones a la mujer van contra sus deberes y derechos y un maltrato psicológico no si tú no acepta yo pues yo llamo a fulano un hombre porque ese hombre tal vez le estén pagando más de lo que le pagan a la mujer y la mujer tiene que quedarse tranquila y callada eso está sucediendo con muchos funcionarios del gobierno de luisa binader y precisamente en la diáspora y ojalá me llamen y me pregunten que se lo voy a dar con nombre y apellido así mismo tenemos que trabajar porque las mujeres tienen muchísimas asociaciones e instituciones que la apoyan lo que no ha sucedido es como ellas concatenicen todas estas organizaciones a su favor porque en la medida que activemos la sociedad civil abogados miembros del abrato judicial de la república de manera periodistas o sea son muchos que están de acuerdo y a favor de las mujeres pero tenemos que unirlos en un solo propósito porque hay que eliminar esa barrera invisible que hace que se den las estadísticas que me hizo a su momento porque las más verdades de repente están en el mercado laboral aquellas que han logrado entrar pero de repente ahí se quedan no avanzan lo que avanzan son los hombres porque pero que le ponen muchas trabas miguel precisamente le ponen muchas trabas tú crees que justo una mujer que gaste en la casa por ejemplo 50 en la comida un decir y que usted le diga no ven a limpiarme por 40 o ven a hacerme cualquier tipo de trabajo por 40 cuando tú estás gastando 50 en lo que tiene que comer en lo que tiene que pagar renta o en lo que tenga que ver con gastos que tú llames a una mujer a hacerte un trabajo por ejemplo y que le ofrezca menos del gasto que ella va a tener para hacerte el trabajo eso es injusto y todavía eso se está dando y tenemos que alzar la voz es como dices debemos de acudir a organizaciones y sumarnos para ir contra esos abusos porque eso se llama abuso y este es el momento este es el momento porque un 52.7 estamos hablando de un 53 redondeado de mujeres ocupan o están incluidas en el mercado laboral quiere decir que ahora mismo son mayoría que los hombres tienen apenas tienen un 47 por ciento entonces este es el momento de atacar este es el momento no lo dejemos pasar no lo dejemos pasar para nada se va mayo pero nosotros seguimos con el tema y vamos a seguir motivando a aquellos hombres y mujeres hombres que se suman a la lucha de las mujeres y mujeres que luchan por sus mejores condiciones salariales menos abusos en lo laboral en lo sexual en lo económico en todas partes que en nuestras voces se han escuchado y me incluyo y me voy a incluir siempre porque soy mujer así nací no puedo cambiar esa parte ustedes son mayoría por todos los lados ustedes mayoría por todos los lados mira son madres son mujeres o sea esposas son hijas son hermanas y por encima de eso está todo el aporte que ustedes hacen a la sociedad aparte de eso quiere decir que mejor forma de honrarlas a ustedes que sin ustedes existencia y reproducción humana no sería posible bueno miguel ojalá todos los hombres que nos están escuchando incluido ahí a los abusadores malvados que quieren seguir abusando de las mujeres en lo laboral principalmente en lo laboral que es donde me estoy concentrando ahora porque lo demás señores vamos a dejar la justicia y el gobierno que actúe porque realmente cada día vemos más abuso contra la mujer y más mujeres asesinadas y así sucesivamente pero señores las que todavía estamos vivas vamos a seguir luchando por nuestros derechos sobre todo el derecho a ser bien pagadas miguel gracias bueno señores nos vamos con más informaciones con nuestra compañera vanessa vázquez la tenemos ahí ya en espera para traernos las informaciones desde quisqueya adelante vamos a ver si 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 vamos